Cartón Network Este show enseña de solos 7 problemas, trabajo en equipo Animal, episodio 69, cerdo Hola, ¿cómo está? Soy cerdo, los cerdos son maldíferos Vives en la granja, ¿verdad? Sí, nosotros vivimos cerdos, ¿qué? Y zoológico Me gusta tu nariz Los cerdos se acaban nariz, le gusta tu nariz ¿Qué es lo que tú come? Cerdos come manzana y fruta, ellos comen fordaje Tiene mucho enemigo No voy a amar y a veces intenta comerlo, pero pisamos fuerte cuando el peligro está cerca Tienes muchos dientes Sus dientes nos ayudan a morder y masticar frutas Snip, snip Adiós Adiós, cerdo Mascotilla Mascotilla